y nos vamos a Unicentro, el puesto de votación más grande de Bogotá. Desde muy temprano los votantes llegaron e hicieron fila para ejercer su derecho. En el punto se encuentra nuestra compañera Laura Rojas. Laura, buenas tardes. Cuéntenos cómo ha transcurrido la jornada adelante. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Usted ya lo ha dicho, nosotros desde muy temprano estuvimos acompañando la jornada en este punto de la capital. Pues Unicentro es el segundo puesto de votación más grande. Fueron habilitadas 700 mesas de votación y 30 mil votantes fueron habilitados en este punto de la capital. La jornada ha transcurrido con total normalidad, sin embargo, uno de los votantes denunció fraude electoral con una posible falla de impresión, pero al lugar llegó un delegado de la registraduría para revisar la situación. Para todas las personas que nos están viendo a esta hora, es importante que tengan en cuenta que deben llegar temprano al puesto de votación. Si no lo tiene claro, puede ingresar a la página de la registraduría www.registraduría.gov.co y ahí puede ver qué mesa de votación le tocó y qué puesto. Es necesario traer la cédula y cumplir todas las medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas, el lavado de manos y también el distanciamiento social. Cabe destacar, Carolina, que en Bogotá fueron habilitados 13 mil policías para revisar el orden público para que este no sea alterado y 6 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a su candidato de preferencia. También es importante recordar que este domingo no hubo ciclovía y el transporte público opera con el más del 80% de la flota de los buses. También es importante destacar que hasta este 14 de marzo habrá ley seca hasta las 6 de la mañana y quienes infringan podrán recibir una multa de 390 mil pesos. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia en este punto de la capital. Colombia, mi elección 2022, Laura Rompas.